¿Qué es importante rescatar de este estudio? Pues la República Dominicana ha mejorado la designación de una magistrada procuradora general independiente, bien valorada, bien vista por la sociedad, con una trayectoria, digamos, bastante admirable, pues influyó mucho en que los índices que fueron evaluados y las variables, pues favorecieran la labor del Ministerio Público. Hay que recordar que es un Ministerio Público que todavía no tiene un año realizando sus labores, por lo que todo lo que se pueda entender aquí es una cuestión, digamos, de análisis de capacidad y percepción, no tanto, digamos, de resultado final de la gestión, pues eso influyó positivamente. El cambio de gobierno, la transición pacífica de un partido a otro, pues favoreció. También el inicio de los procesos penales en contra de los imputados de casos conocidos ya, estamos hablando de Operación Pulpo, estamos hablando de, perdón, Operación Antipulpo, y estamos hablando de la apertura de otros procesos de investigación penal por parte del Ministerio Público, también favoreció. ¿Qué corresponde ahora? Pues corresponde otorgarle a las agencias y órganos constitucionales de combate a la corrupción, pues los recursos que necesitan para seguir haciendo su labor, corresponde seguir instruyendo a la sociedad dominicana para que conozca cuáles son sus derechos, para que conozca cuáles son los deberes y responsabilidades de la Administración Pública y del Estado, y que puedan ejercer ese papel, ese control social sobre los distintos gobiernos nacional y municipales. Corresponde también empoderar a quienes tienen acceso a los micrófonos, a quienes tienen voz en la sociedad, para que también formen parte y se empoderen con relación a todos estos temas. Sí voy a hacer un comentario muy breve sobre esta última parte, y es el tema de la sociedad civil. Según el estudio, la sociedad civil en el 2020 fue muy bien valorada, tuvo un papel preponderante en todo el tema de la prevención y de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, es un tema que actualmente me preocupa. El gobierno actual ha nombrado, como bien se ha dicho, ha designado en funciones administrativas, a numerosas voces importantes de la sociedad civil organizada en la República Dominicana. Y esto me preocupa por lo siguiente. La sociedad civil tiene muchos profesionales muy bien formados, muy preparados, y que tienen mucho que aportarle a la sociedad dominicana a través de las instituciones públicas. Amén de que todos los dominicanos tenemos derecho, el mismo derecho, salvo impedimento legal, de ingresar a la función pública y ejercer funciones públicas. Pero me preocupa que tantas voces autorizadas, tantas personas depositarias de la confianza de la sociedad dominicana, estén ocupando cargos públicos en la actualidad, porque están dejando sin voz a la sociedad civil. Están dejando a la sociedad civil desprovista de voces. No se llenará eso con nuevos actores. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me sorprendió la cantidad de personas que fue al tren gubernamental. No por mal, porque como bien dices, hay gente muy capacitada, que tiene toda la formación y el derecho para hacerlo. Pero ese espacio, ¿tú no crees que se llenará con nuevas voces? Yo, incluso antes de que nos respondas a esa pregunta, Francisco, yo siempre he dicho que es verdad, porque es la excusa que utilizan o la respuesta que nos dan todos los miembros de la sociedad civil cuando deciden pasar a las filas del gobierno de turno. Y puntualizo cuando digo gobierno de turno y no a servir al Estado. Porque el Estado somos todos. Y evidentemente tú tienes todo el derecho del mundo a pasar a ser un servidor del Estado. El problema es que no es así. Tú pasas a ser el servidor del gobierno de turno. ¿Entiendes? Entonces yo creo que hay roles donde tú eres mucho más útil, muchísimo más útil, desde la oposición, exigiéndole al gobierno cierto tipo de cosas con todo el conocimiento que tú tienes, con toda la profesionalidad que tú tienes, con toda la altura que quizá no tengan otras personas que militan en partidos y sí gente de la sociedad civil perfectamente capacitada para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Si tú, con toda esa capacidad, con toda esa profesionalidad, con todo ese conocimiento, si te hacen una oferta del gobierno y tú decides aceptarla, evidentemente la excusa que nos dan siempre es no, es que yo soy más efectivo participando en donde se toman las elecciones. Pues permítanme que yo lo dude. ¿Ok? Porque quizá el balance, quizá sea más importante el balance que tú puedes hacer desde fuera del gobierno que el empujón que tú le puedas dar desde adentro a políticas que se trazan a puerta cerrada donde la sociedad ya no va a saber cuál es tu opinión, porque evidentemente estás participando en decisiones que se toman en una habitación y que tú no vas a cometer después la indiscreción de salir a decir nada. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo trabajar para el gobierno que trabajar para el Estado. No es lo mismo hacer un trabajo de oposición con conocimiento distinto al que hacen los partidos políticos y desde la sociedad civil al trabajo que tú puedes hacer, también muy efectivo, desde dentro del gobierno o desde dentro del Estado. Para mí esa excusa de que es muy válido fulano trabajando ahí adentro y es muy... Me parece la excusa perfecta para justificar el hecho de que te contrataron. Y muy válida, además. Pero no me parece que dejar huérfana de críticas opositoras, si acaso, y constructivas desde la sociedad civil, no desde los partidos, sea la solución más adecuada. Pinky, aquí se plantean varias cosas. Y lo primero es que todo debe ser, todo lo que gire en torno al desarrollo de la Nación, al Estado, a la sociedad civil, todo es vocación. ¿Verdad? Y si usted tiene la vocación de pertenecer a la sociedad civil y de ser una voz autorizada y representativa de la sociedad civil, usted tiene que tener claro que existe una incompatibilidad clara y franca entre usted ser miembro de la sociedad civil y usted ser miembro del Estado o de la administración pública. ¿Esto por qué? Si usted es empresario y usted va al gobierno, usted puede seguir siendo empresario. Y si tiene algún régimen de incompatibilidad que le aplique, usted sale y al cabo de un tiempo usted puede volver a ser empresario. Si usted es político y hace política desde el gobierno, usted sigue siendo político. Y sale del gobierno y usted sigue siendo político. Pero cuando usted es parte de la sociedad civil y usted entra a trabajar al gobierno, usted no tiene lo que más necesita para volver a ser parte de la sociedad civil cuando salga del gobierno, que es credibilidad e imparcialidad. Porque tú a ese gobierno no lo criticabas, no lo atacabas, no les recomendabas, no lo enfrentabas porque eras parte del gobierno. Ahora saliste del gobierno y ahora sí lo estás enfrentando. Entonces pierdes la imparcialidad y la objetividad que necesitas. Pero la palabra es esa, imparcialidad, pero de partido. Y la credibilidad. Yo soy el representante de una sociedad civil y me mantengo aquí, sea cual sea el partido de turno, porque yo le estoy sirviendo al Estado desde la crítica que le hago al gobierno de turno. En el momento que tú te vinculas con un gobierno de turno, evidentemente pasas a trabajar en servicio de la ciudadanía, de la población, del Estado, todo lo que tú quieras. Me lo vendes como tú quieras. Pero ya estás trabajando para ese gobierno. ¿Que vas muy efectivo tu trabajo? Pues perfecto. Es muy efectivo y tú estás muy capacitado y que quizá te pongan en sitios perfectos para aportar más que lo que aportabas desde otro lado. Pero creo que el aporte desde el otro lado a veces es muy, muy, muy importante, sobre todo cuando existen partidos políticos que quizá no puedan abrir la boca porque se sientan amenazados por posibles causas que les puedan abrir los tribunales, quizá porque haya partidos políticos que tienen alianzas con el partido de gobierno. Entonces, ahí es donde entra para nosotros la importancia de la sociedad civil y la oposición desde la sociedad civil. Si eso se pierde porque nos los contratan a todos y ellos mismos dicen no, yo voy a ser más efectivo en esto, pues bueno, pues entonces tu vocación es como tú dices, Francisco. Esa vocación de servicio desde la sociedad civil se puso, se pasó ala al servicio partidista, en este caso del partido de turno. Y ojo, me gustaría puntualizar que desde mi perspectiva la sociedad civil no es una oposición del gobierno, es una colaboradora permanente e incansable de los gobiernos. Correcto. Sí, sí, válido, válido. Para que sirvan de voz a la sociedad. No necesariamente tiene que ser siempre oposición, sino que puede ser observación. Es de colaboración permanente porque la sociedad tiene que agarrarse del gobierno y el gobierno de la sociedad. Es una relación de amor permanente donde hay que frenar las arbitrariedades, fortalecer las instituciones y generar los cambios que la sociedad va demandando. Entonces, quien representa la sociedad civil, quien es voz de la sociedad civil, tiene que estar presto a hacer ese proceso de negociación, de mediación e incluso de enfrentamiento cuando corresponda con el gobierno y por ende no puede ser parte del gobierno. Por lo tanto, entiendo que las personas que son voces o han sido voces de la sociedad civil que recientemente han ingresado al gobierno a quienes admiro en su mayoría, aplaudo y considero que tienen todas las condiciones y más de las necesarias para ejercer las funciones que les encomendaron, gratuitas o remuneradas, entiendo que ya ellos pasaron a otra etapa y entiendo que a diferencia de otros actores, ellos tendrán que evaluar si mantendrán la credibilidad necesaria, la imparcialidad y objetividad necesaria para poder ser voces de la sociedad civil cuando ya no estén en este gobierno o en un gobierno siguiente. Entonces, creo que es un paso que dieron, fue una transición que difícilmente pueda volver atrás, porque en el momento en el que una persona de la sociedad civil pasa al gobierno, pues cuando sale de ahí, ¿quién va a creer que usted está atacando al gobierno del que salió o al gobierno que venga simplemente porque usted ya no es parte del gobierno y es parte del interés social, del reclamo social? Eso evidencia algún conflicto importante y debe recordarse que la sociedad civil tiene un papel de control social permanente que precisamente no está regulado por ninguna ley, simplemente está protegido por la constitución porque la sociedad tiene que organizarse de la manera que ella misma entienda para hacerse representar frente al Estado. Cuando usted da ese paso, inmediatamente usted ya digamos que terminó con una etapa que requiere necesariamente de ciertas cualidades que nadie se las quita, pero que además de usted ser la mujer del César tiene que aparentarlo. Más nada. Muchas gracias, Francisco. Nada más que agregar. Gracias. 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 Gracias.